Música Música A eva y tristeja, bujare ne pone hume A deteceba y sasebe, apartaba roto pa Demasiado a jeca, le llevo a misa canjude Naimeiko fui a wapupe, naikwa a imi nere na Desekera iru emi Música 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 A la KMS, deje mis seres alaita Y ande ya yepo coaba, hoy yo en gente mi boi Desekera iru emi Música 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 Música